Bienvenidos y gracias por esperar. En este momento, todos los participantes estarán en modo de solo escuchar. Para hacer una pregunta, por favor usen la función de chat en WebEx. Esta llamada está siendo grabada. Si tiene alguna objeción, por favor desconecte sus líneas. Ahora pasaré la llamada a Clara Santiago. Puede comenzar. Gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a este encuentro virtual que celebramos en el Día de la Manufactura. Mi nombre es Clara Santiago y soy estadística con el negociador del censo en la División de Administración Económica. Y nosotros estamos en el último día de este encuentro que ha tenido el Departamento de Comercio durante el mes de octubre, específicamente celebrando la manufactura. Así que damos las gracias por haber conectado hoy con nosotros y nosotras. Como ya mencionó el operador, este encuentro está siendo grabado y habrá tiempo al final para contestar las preguntas. Las mismas le pedimos que las coloquen en el chat escogiendo All Panelists para que todos los panelistas puedan ver su pregunta y poder atenderla. Le pedimos también que conteste la evaluación al terminar este encuentro virtual. La evaluación será colocada en el chat. Le pedimos que dé un clic en ese enlace y conteste. La idea de contestar esta evaluación es poder ofrecer servicios que atiendan las necesidades de la empresa en futuros encuentros. Así que les voy a enseñar la agenda que tenemos para hoy. Nuestra agenda comienza con unas palabras de bienvenida que tendremos próximamente por el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana, seguido por una mesa redonda de negocios, y luego tendremos un vistazo a los recursos gubernamentales que ofrece el MBDA, el MEP National Network, el U.S. Commercial Service, el Ex-Im Bank, el PA y el Centro. Y como ya le mencioné, al final de este encuentro virtual que sabemos que va a ser de crecimiento y efectivo para su empresa, tendremos ese periodo de preguntas y respuestas. Sin más, vamos a comenzar y en este momento conoceremos al señor C. Leroy Cavazos Reina, quien es natural de la ciudad de Michigan, Texas, y quien es el vicepresidente del Comité de Gobierno y Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio Hispano. En esta posición, Leroy ha ayudado a revitalizar a las compañías hispanas a través de los esfuerzos en medio de la pandemia y ha defendido en el Congreso de los Estados Unidos a más de 4.7 millones de empresarios hispanos. También mantiene una red de 260 cámaras de comercio hispanas locales en los Estados Unidos continentales y Puerto Rico. Le damos la máscua y la bienvenida al señor C. Leroy Cavazos Reina. Muchas gracias, Clara, por esta invitación a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Se enorgullece en poder compartir en el mes de manufactura con todas estas agencias federales. Para nosotros, como un sector empresarial latino que representa la fuerza económica de los Estados Unidos con más de 63.5 millones de habitantes hispanos en este país, y nosotros sabemos la importancia que tienen los 5 millones de empresarios latinos viviendo en los Estados Unidos, el unirnos con cámaras a través del gobierno federal y sus agencias para asegurarnos que no solamente durante el mes de manufactura, sino que siempre nosotros estemos como un sector empresarial latino presente en las mesas de toma de decisiones del gobierno federal, tanto como uniendo a nuestras empresas a las cadenas de subministro del gobierno federal y las cadenas de subministro de corporaciones americanas e internacionales. Para la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos es un honor poder colaborar con todas las agencias federales hoy aquí presentes para darles a ustedes asistencia técnica y llevarlos a los recursos cuyo ofrece nuestro gobierno para que sus empresas tengan el crecimiento vital que es necesario en lo que nuestro país recupera nuestra esencia y fortaleza económica después de la pandemia global. Ya vamos viendo que en este país las vacunas han incrementado, nuestros negocios se han vuelto a abrir, empleados han regresado a sus trabajos laborales, y nosotros como un sector empresarial latino estamos más que dispuestos de unirnos a instituciones gubernamentales, tanto como cámaras de comercio a través de los Estados Unidos para asegurarnos que nuestras empresas crezcan, que nuestras empresas se rehabiliten, y que nuestras empresas tomen su asiento en las mesas de toma de decisiones de este país, y que nuestras empresas tengan el crecimiento necesario para unirnos a todas las cadenas de subministro, tanto como del gobierno federal y el sector corporativo en los Estados Unidos. nosotros como la fuerza máxima económica en este país no solamente tenemos derechos a los recursos que ofrecen las agencias federales que están con nosotros hoy, pero nosotros también tenemos el derecho de exigir que nuestras empresas sean más que consideradas, en lo que crecemos la fortaleza de la economía americana y vemos el crecimiento eminente que van a tener las cadenas de subministro en Estados Unidos, tanto como en mercados internacionales a lo largo de las fronteras y otros países cuyos los Estados Unidos tienen relaciones extranjeras para inversión directa. Para la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos nosotros seguimos comprometidos a un nivel federal e internacional de poder ayudar a los 5 millones de emprendedores latinos aquí en los Estados Unidos a atravesar los retos que nos han visto ver esta pandemia como una oportunidad. Estamos aquí también para ayudarles a acceder a mercados internacionales en Latinoamérica tanto como en España a través de acuerdos extranjeros que tiene nuestro gobierno con ambos países. De nuevo, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí presentes celebrando con la Cámara de Comercio Hispana y nuestros colaboradores, todas las agencias federales que ven hoy ustedes en su pantalla en lo que celebramos el mes de la manufactura y los ayudamos a todos ustedes aquí presentes ver el crecimiento eminente empresarial que sus empresas se merecen. Muchas gracias por acompañarnos y les deseamos lo mejor en su rehabilitación económica. Gracias, gracias, señor Cavazos, por su tiempo y sobre todo por su esfuerzo en defensa de los empresarios hispanos. Gracias por sus palabras motivadoras para levantar la voz y reclamar los derechos y los servicios que ofrecen las diferentes agencias. A través del chat le envía saludos Daisy Ramos de la Florida Expert Finance Corporation. Gracias, Daisy, por estar con nosotros. Y continuando con nuestra agenda, pasamos a la mesa redonda. Y en esta mesa redonda quiero presentarles a Mary Hernández, quien es la directora del Distrito de la Administración de Pequeños Negocios en San Antonio, Texas. Mary es responsable de ofrecer y supervisar los servicios de su agencia en los 55 condados que componen el distrito conocido como SADO por sus siglas en inglés. Anteriormente, Mary trabajaba con la Oficina del Comercio Internacional como gerente de finanzas para las exportaciones orientando al sur de la Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Con Mary también estará el señor José Burgos, quien es el director de la Oficina de Servicio Comercial de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En este rol, el señor José Burgos ofrece los servicios de su agencia a los exportadores y les ayuda a expandir sus negocios. Además, como secretario del Puerto Rico Distrito Export Council, hace una labor encomiable proveyendo un foro a los exportadores para atraer sus inquietudes y buscar soluciones a los retos de logística y transporte. Dejo con ustedes a Mary, José y en la mesa redonda con los diferentes fabricantes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Burgos. Quiero darle una cordial bienvenida a todos ustedes por participar en la tarde de hoy. Le damos la bienvenida a todos. Y van a tener tremendo webinar con varias compañías que han tenido logros a nivel internacional utilizando los recursos del gobierno federal. Para más detalles, les paso con mi compañera Mary Hernández. Gracias, José. Es un verdadero privilegio ser parte de este maravilloso seminario web. Además, me siento muy honrada de poder presentarles a nuestras tres fabulosas panelistas, todas empresas propiedad de mujeres, por cierto. Primero, tenemos a Joan Laureano, diseñadora y fundadora de Cristalos en Puerto Rico. También Andrea Sieg, gerente general de Concept2Cosmetics en Miami, Florida. Y Rosy Ortiz, gerente operativa de Sat Energy en San Antonio, Texas. Creo que Andrea, ahí las tengo. Gracias. Bienvenidas y gracias a todas por su participación el día de hoy. Para empezar nuestra conversación, si cada una de ustedes pudiera tomarse un par de minutos para contarle a nuestra audiencia un poco más sobre ustedes mismas y sobre su empresa. Empezaremos con Joan, por favor. Gracias, Mary. Muchas bendiciones a todos. Cristalos se divide en dos. Esta es una línea de accesorios que tiene una línea de inspiración diaria, que es Cristalos. Y tenemos también nuestra gran estrella internacional y misión de vida, que es Devoción, Ibai, Cristalos, que es una línea devocional católica. De la forma que nosotros empezamos en el mundo de las pasarelas y la moda fue por el mundo secular, Cristalos. Yo soy ingeniero de profesión y mi esposo también. Y en el año 2008, durante la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, que también se vio reflejada en Puerto Rico, también en Puerto Rico hubo una crisis de empleo. Eso lo que ocasionó que mi esposo y yo nos quedáramos ambos desempleados. Y estuvimos todo ese tiempo en survival mode. Eso fue tiempo de supervivencia en lo que encontramos un empleo. Pero ese tiempo de encontrar un empleo se extendía tanto y tanto y tanto que un punto yo dije, ok, ya, yo voy a crear mis propias oportunidades. Y de ahí entonces revivo un sueño de niña de entrar al mundo de la moda como diseñadora. Y de ahí entonces nace la marca Cristalos que empieza en las pasarelas. Pero a medida que mi esposo y yo seguíamos desarrollando la marca, un grupo de amigos sacerdotes se nos acerca, porque nosotros somos sumamente activos en la Iglesia Católica, y nos propone algo muy interesante que es combinar nuestra creatividad con el mensaje de la fe. Y eso es algo bien intimidante de momento, porque uno piensa, es que yo no sé cómo empezar. Pero el director espiritual de nuestra marca hoy día, Padre Luis Norberto Correa, nos dijo unas palabras que se me han quedado toda la vida. Nos dijo, hija, el Espíritu Santo te va a hablar y cuando te hables vamos a empezar a trabajar. De entonces de ahí nació efectivamente Devoción y Bail Cristalos. Hoy en día, como pueden ver en el slide, tenemos una rotación internacional en países como Chile, Panamá, El Salvador, España, Alemania. Y estamos cubriendo la Unión Europea. Está también Costa Rica y ahora tenemos también una distribuidora nueva que nos está introduciendo a los mercados de Canadá, de Reino Unido, de Australia, etc. Ha sido una gran bendición del Señor. Es una línea de brazaletes sosarios que cuenta las historias de diferentes personajes de la fe. Y cada pieza viene con su explicativo que va explicando la historia de cada devoción. Bueno, yo creo que es todo por el momento. Los dejo de nuevo con Mary. Gracias, Joan. Andrea, por favor, platícanos también un poquito más sobre ti misma y de tu pequeña empresa. Muchas gracias, Mary. Y a todos, gracias por darme esta oportunidad de compartir un poco más sobre Concept2 Cosmetics. Yo soy gerente general de Concept2. Nosotros estábamos fundados en 1988. Tenemos más de 30 años en este mercado de cosméticos. Somos fabricantes de productos de Bath & Body. O sea, hacemos mucho perfume, lociones, gel de baño. Y también tenemos una línea de cosméticos de esmaltes naturales. Entonces, nosotros hemos empezado con todo este proceso de exportación hace ya bastante tiempo. Llevamos muchos, muchos años en el proceso de exportación apoyados por muchas de las agencias que están conversando hoy. Yo nací en Chile. Vine a este país cuando tenía seis años con mi familia. Y este ha sido una, hace más o menos cinco años compramos esta empresa de Concept2. Y hemos estado lanzando nuevos productos, lanzando nuevos mercados. Más del 90% de lo que nosotros fabricamos acá en Miami, porque todo está orgullosamente hecho en Estados Unidos, más del 90% lo exportamos a 55 países en el Medio Oriente, por toda Latinoamérica y en Asia. Perfecto, Andrea. Y ahora, Rosy. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Rosy Ortiz y nosotros estamos localizados en San Antonio, Texas. Soy cofundadora de la empresa Sat Energy. Sat Energy es fabricante de luminarias solares para exterior, residenciales, comerciales e industriales. Nosotros empezamos hace un par de años y ahorita realizamos ya un crecimiento bastante fuerte, gracias a muchas entidades de los Estados Unidos. Yo antiguamente, antes de trabajar en Sat Energy, estaba trabajando en una compañía de exploración petrolera con Marina. Tenía yo la inquietud de qué pasaría si un día no encontraríamos ya más aceite, qué pasaría si ya se nos acabaran todos esos recursos naturales. Entonces, siempre tuve la inquietud de ver qué otra alternativa de energía podríamos producir. Y, pues, con la novedad de que todos los días sale el sol, bueno, casi todos los días sale el sol, entonces el sol podría producir. En ese entonces estaban saliendo los paneles solares para las residencias, para los... Pero estaban algo elevado de precios. Pero nosotros queríamos usar los paneles solares, pero no para lo mismo que se estaba usando mucha gente de competencia allá, sino para iluminar, iluminar y usarlos para iluminar las calles, los parques, las viviendas, las avenidas, todo. Entonces, de ahí empezó la idea de Sat Energy y empezamos con un modelo. De ahí tuvimos varios clientes. De ahí los clientes nos empezaron a pedir varios otros tipos de modelos, que más grandes, que con más potencia, que con menos potencia, que fuera otra estructura, que cambiáramos los brackets. De ahí empezamos a hacer esos cambios. Entonces, tuvimos la fortuna de habernos encontrado en varios departamentos oficiales de los Estados Unidos y nos dieron orientación, nos metimos a las asociaciones de fabricantes y aprendimos uno por uno, paso por paso, a veces tropezándonos, a veces yéndonos más alto, a cómo seguir con esta fabricación. Y de ahí empezamos. Ahora ya tenemos más de 25 modelos de tipos de luminarias para diferentes tipos de usos. Muchísimas gracias, Rosy. Y José, creo que también tú tienes algunas preguntas para nuestras panelistas. No sé si... Ahora sí, es correcto. Ahora sí, perfecto. Es que estamos recibiendo comentarios que la gente no lo está escuchando. En el chat se puso un número para los que no estén escuchando la llamada puedan escuchar mejor la llamada. Nada, pues gracias a las panelistas, tremenda compañía que tienen. Uno se impresiona siempre de ver compañías diferentes e innovadoras. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pueden explicar cómo empezaron a incursionar en los mercados internacionales? ¿Cuál ha sido el reto más grande que han encontrado cuando empezaron a exportar sus productos o servicios? Si queremos, vamos a empezar con Joan. Sí, claro, José. Bueno, el reto más grande para mí fue encontrar las respuestas a mis preguntas empresariales. No sé si conocen la historia del baloncerista Kobe Bryant, que en paz descanse. Él comentó cuando contó su historia que lo primero que hizo fue buscar a los grandes, pedirle consejo a los balonceristas que ya tenían una trayectoria establecida. ¿Cuál era la ética laboral en la cancha? ¿Cómo practicaban sus movidas para el baloncesto, etcétera? Yo hice lo mismo que hizo Kobe Bryant en el sector de moda, pero me encontré con una situación, y la situación es que los diseñadores no estaban contestando mis preguntas. Y yo de momento pensé que a lo mejor era que ellos no me querían dar las respuestas a mis preguntas, pero luego descubrí que no, que era que ellos tampoco las tenían, debido a que hay países en Latinoamérica, en los cuales está incluido Puerto Rico, en el cual en el sector de moda todavía se ha cultivado la actitud y el pensamiento empresarial como tal. Y por ende yo no tenía las respuestas a mis preguntas, y yo decía, bueno, pues entonces ahora ¿quién me va a dar las respuestas a mis preguntas? Bueno, yo ya había abierto una boutique que era como mi escuela empresarial, donde yo había empezado a recolectar data. Bien importante recolectar data del mercado para saber si tu persona es lo que es el cliente. Y como ya yo tenía una entrada económica bastante fuerte con la boutique, con esos mismos insumos, agarré las maletas y me fui a viajar a buscar las respuestas de mis preguntas a otros países. Y en ese insumos, tengo que decir que fue la providencia del señor, me contacta una persona llamada José Burgos, que es del U.S. Commercial Service, que me comenta que se había enterrado de todo esto que yo estaba intentando hacer para responder mis preguntas, pero que también estaba logrando introducir mi producto por mi cuenta a otros mercados. Así era que yo iba pagando mis viajes a los destinos subsiguientes. De ahí cuando me reúno con él, es que entonces me abro yo a este mundo de opciones y recursos que yo no sabía que existían. Él entonces empieza a estudiar mi marca y verificar si estamos listos para exportar o no. Cuando ve la misión que tenemos también con devoción, fue una misión grandísima, encomendada por este grupo de sacerdotes a quien quiero muchísimo, una misión para mí que Dios ha dejado en las manos. Yo le decía a José, yo necesito llevar este mensaje al mundo. Y él nos dijo, no te preocupes, lo vamos a hacer, pero tenemos primero que crear una estructura. Entonces ahí él me ayudó a organizarme, digamos una organización en nuestra empresa, para poder saber si estamos listos para exportar, identificar mercados, etc. Realmente el resto es historia. Él me ha ayudado también a expandir mi marca a diferentes trade shows y eventos empresariales. He tenido acceso a fondos a través de los Step Grants. Y así por el estilo seguiremos hablando de más cosas, porque por ahí viene, ¿verdad? En la próxima pregunta, ¿dónde vamos a hablar más de estos detalles, José? Gracias, Joan, por compartir tu experiencia. Andrea, si nos puedes compartir cómo has trabajado con el servicio comercial en Florida. Sí, por supuesto. Bueno, para nosotros, especialmente el servicio comercial ha sido algo fundamental para nosotros. O sea, estando en Miami, ya estamos a las puertas de Latinoamérica. Entonces siempre hemos tenido un interés en lanzarnos a exportar. Nuestra empresa siempre ha tenido ese propósito. Pero empezamos con el Caribe, que es algo que es relativamente fácil para muchos de nuestros tipos de productos, de fragancias, que no tienen muchos registros, no tienen mucho arancel en muchos de estos países. Entonces es relativamente fácil. Pero a través del U.S. Commercial Service, y en particular la gran ayuda de Eduardo Torres y Martín Echeverría, que son nuestros representantes acá, ellos nos tomaron de la mano y nos ayudaron con todos los recursos y los servicios que nos ayudaron para, por ejemplo, entrar en el Medio Oriente a través de varias ferias. Y es importante entender que cuando vas con el apoyo o a través de una feria o a través de un IPS o un GoKey, que ellos te ayudan con todo ese proceso, vas con el respaldo del gobierno estadounidense. O sea, te abren las puertas, te ayudan a conectarte con distribuidores que ya ellos mismos han visto que son profesionales, que han trabajado con otras empresas estadounidenses. Y eso te ayuda a tener un nivel de profesionalismo que realmente sería muy, muy, muy difícil entrando así a sangre fría. Muy bien, gracias. Y ahora, Rosy, tú nos podrías compartir cómo incursionaste las exportaciones, cómo comenzaste. Sí, claro que sí. Pues nosotros empezamos. Primero, nosotros tenemos a nuestro asesor que se llama el señor Doug Smith del International Trade Center de UTSA. Y él nos empezó y nos metió a la asociación de Step Grants y nos empezó a pasar una lista de ferias o exhibiciones donde podíamos participar. En una de esas ferias, que era una feria internacional, fuimos y nos pusimos y para presentar todos nuestros productos, tuvimos varios clientes de Ecuador, de México, de Colombia y de varios otros países. Y todos los clientes foráneos nos decían lo mismo, que el costo de la electricidad en sus países es mucho más elevado que en el de aquí de Estados Unidos. Entonces, eso nos dijo, hay un futuro mercado por allá. Entonces, y aparte que la luz no está tan estable como nosotros. Hay muchas veces que se les va la luz a ciertas horas que necesitan la luz. Entonces, empezamos nosotros a ver y las personas esas que tienen interés, nosotros empezamos a mandarles muestras y con esas muestras ellos empezaron a abrir y a vender que quisieron hacer nuestros distribuidores y de ahí empezaron a distribuir el producto a varias empresas. Y de ahí empezamos a crecer. Pero sí tuvimos que irnos paso por paso porque no estábamos nosotros listos para exportar. Tuvimos primero que prepararnos y después ya empezar a exportar. Sabíamos que había la clientela y sabíamos que había el mercado. Más teníamos que hacerlo el primer paso de aprender a cómo exportar las luces. Yo ya sabía cómo exportar otros productos, pero no las luces y qué reglamentos se necesitaban. Por eso utilizamos mucho a Dartmouth, que fue como nuestra biblioteca andando y nos empezó a ayudar muchísimo en todos los niveles. Gracias a los tres panelistas por compartir cómo empezaron a incursionar en los mercados internacionales. Ahora le paso el micrófono, como diríamos acá, a Mary para la próxima pregunta. Sí, mira, yo les pediría que, o sea, todos ustedes han compartido información tan valiosa con nuestra audiencia, pero para concluir nuestra conversación, ¿tienen algún consejo final o recomiendan alguna práctica o best practice que puedan compartir con nuestros oyentes? Empezando con Rosy. Sí, claro. En primer lugar, prepárense, tomen cursos, vayan a las agencias que son exclusivamente para exportar. Nosotros pensábamos al principio que estábamos completamente listos. Tenemos el cliente, tenemos el producto, pues nada más es enviarlo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como eso. O sea, cada país tiene sus reglamentos para exportar. Unos tienen unos requisitos, otros tienen otros. Hasta para el empaque del producto, hay unas veces que lo manda uno de una manera que piensa que está increíblemente empacado y va a susto, que llega y está quebrado, ¿verdad? Y nadie quiere mandar un producto para hacer pérdidas. Aunque tenga uno el seguro, es una pérdida de tiempo y del producto. Y el cliente lo que quiere es su producto, no una explicación de que se quebró, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber cómo empacar, qué documentación se requiere. Entonces, mi más consejo que les daría es, primero, apóyense con las empresas que dan muchos los servicios y uno no sabe, mucha gente no sabe de ellas. Y métase los cursos. El SBA tiene unos cursos increíbles, donde puede uno aprender, todos son gratuitos, y es nada más el tiempo que uno le dedica. Pero el tiempo que le dedica es sacarle al beneficio. Gracias, Rosy. Y Andrea, ¿algún consejo que tengas para nuestra audiencia? Sí, como dijo Rosy, sí, realmente. A veces uno se complica mucho porque dice que exportar es tan complicado y la documentación y todo eso, pero sí realmente vale la pena. Yo tendría dos tips que dar a la audiencia. Primero que nada, no se intimiden por el proceso de exportación. En muchos países hay que tener, por ejemplo, para nuestros productos, registros sanitarios, mucha documentación y hay que llenar todo eso, pero a la vez, cuando uno entra con la embajada del país, por ejemplo, el caso que tuvimos en Japón, nos presentaron a varios distribuidores, tuvimos durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba teniendo graves problemas en lockdowns y todo, conseguimos un nuevo cliente en Japón con la ayuda de un IPS a través del servicio comercial. Y fue porque nos presentaron a alguien que realmente es un socio nuestro, este distribuidor. Entienden cómo importar, entienden cómo navegar todo el proceso en su país, y nosotros obviamente compartimos eso. Entonces, eso primero. Y segundo, la experiencia que he tenido con el Exim Bank. El Exim Bank, en este momento, ojalá nunca nos toque, nunca hemos tenido que usar el servicio del Exim Bank. Porque simplemente, si hemos tenido, pero sí hemos tenido problemas a veces con ciertos clientes que no han querido pagar, no han podido pagar, o han tenido atrasos en pagos. Y eso también yo creo que para exportar, mucha gente teme. ¿Qué pasa si no me pagan? ¿Hay términos? ¿Quieren términos, pero tal vez no pueden pagar inmediatamente? ¿O hay problemas? ¿Cómo reclamo? ¿Cuál es el proceso? Entonces, el Exim Bank te da un seguro, básicamente. Si pasan de los 90 días, te pagan el 90% y esa colección después llega al gobierno estadounidense. Entonces, cuando yo he tenido problemas con atrasos, les aviso esto a mis clientes y les digo, mira, les quiero, y entiendo que las cosas están complicadas, pero les quiero avisar que yo tengo este apoyo del Exim Bank. Si ustedes no nos pagan, entonces eso va a pasar al gobierno de Estados Unidos y ellos les van a reclamar. Les digo que al día siguiente mandan la transferencia, porque nadie quiere tener ese problema con Estados Unidos. Y aunque nunca he tenido que realmente usar el servicio, es el apoyo y el respaldo que es lo que importa. Y eso me deja mucho más tranquila y es menos estrés para mí y mi gente estar persiguiendo y también para poder seguir aumentando ventas y dando términos a clientes. Excelente, Andrea. Y Joan, algún consejo final de tu parte. Bueno, lo más difícil siempre es empezar y uno siente como que necesita un mentor, una guía. Y ahora mismo en Puerto Rico la cultura empresarial está comenzando a instituirse en el pueblo, pero para el tiempo en el que yo empecé no había mucha cultura empresarial. La gente prefería ser empleado a ser empresario. Y por ende, para mí era tan difícil encontrar un mentor que me pudiera llevar por el camino correcto. Les digo desde ahora, tan pronto se acabe este webinar, busque quién es su director regional del U.S. Commercial Service y dele una llamada. Como les mencioné anteriormente, yo había empezado a exportar por mi cuenta, pero créame, hacerlo uno solo sin la guía de un mentor especializado es bien difícil y trabajoso porque entonces tendríamos que agarrar las maletas y ir país por país a estar introduciendo nuestros productos. Mientras el especialista del U.S. Commercial Service, primero, lo que es más importante, por lo menos para mí, le pone de frente lo que se llama el Export Readiness Questioner, que es un cuestionario con una serie de preguntas que le permite a usted identificar si está listo para exportar o no. Porque cuando se trata de exportar, cuando usted logra una negociación con una distribuidora, él no va a pedir 10, él no va a pedir 20, muy probablemente va a pedir 100 del mismo producto o hasta miles. Y es importante que usted sepa si usted está listo económicamente para poder suplir esa demanda. Hay algunas distribuidoras que pagan al contado y hay algunas que pagan en un término de 30, 60 días, dependiendo de la distribuidora. Es bien importante que usted identifique si está listo para eso. Y qué mejor que la guía de su director regional del U.S. Commercial Service para determinar eso. Luego de eso, entonces, es que ese director le ayude a identificar cuáles son los mercados más importantes para que usted maximice la ganancia de su producto, cosa de que con esa ganancia usted pueda pasar al próximo país. Yo le estoy contando exactamente la estructura que llevó José Burgos con nosotros. A través de los Step Grants, él nos fue introduciendo a los mercados que nos permitían maximizar nuestro resultado para entonces pasar al próximo nivel. Y así vamos aumentando nuestra capacidad para aumentar la cantidad que podíamos exportar. Importante, anótense estos dos websites, exim.gov y export.gov. Esos dos websites son importantes porque son una fuente de información increíble. Ahí van a encontrar data como inteligencia de mercado específica por país. Van a encontrar reportes sobre situación cultural, política, económica del país. En exim.gov hay una lista bien curiosa que se llama el Country Limitation Schedule. ¿Por qué necesitan esa lista? Porque esa lista es la que le permite identificar a usted con qué país es seguro hacer negocios y con qué país no. Porque nosotros necesitamos recibir la remuneración por el fruto de nuestro trabajo y usted se quiere asegurar de que está haciendo negocios con un país que va a ser responsable con la negociación con que usted confíe en ese país para hacer su negociación. Y yo no tengo más que darle muchas, muchas gracias realmente a José Burgos. No es porque él esté aquí, es porque realmente sin la ayuda del U.S. Commercial Service, Cristalos no estaría llevando el mensaje de la palabra de Dios vía devolución y by Cristalos como lo estamos haciendo en diferentes mercados a nivel internacional. Y ahora los dejo de nuevo con Mary y con José. Excelente, Joan. Bueno, Joan, Andrea, Rosy, mil gracias por participar en el panel de hoy y por compartir sus historias individuales y sus trayectorias empresariales. Estaríamos muy agradecidos si se quedarán con nosotros para la sección de preguntas y respuestas de nuestro programa. Creo que tal vez hasta tengamos ya preguntas en el chat para cada una de ustedes. Quería añadir, si alguien tiene alguna pregunta y no le gusta hablarla, puede poner en el chat en confianza para poder atender su llamada, su respuesta. Bueno, con permiso. Todas las preguntas son a través del chat. Escogen all panelists y escriben la pregunta. Como hubo problemitas de audio, algunas personas se perdieron parte de la charla. Y al señor Héctor Ruiz le interesa mucho los servicios o conocer más de Start Energy. Así que al señor Héctor, si puede escribir sus preguntas a través del chat o de alguna manera se la hará cuando la presentación se presente, la presentación estará disponible en dos semanas a través de las páginas de internet, diferentes páginas de comercio. Y no veo preguntas. Sí está el saludo de Elena, quien es la directora de comercio. Vamos a buscar por aquí, que es que, ¿verdad? Hay muchas cositas escritas en el chat. Si pueden ir buscando, Burgos, puedes ir buscando allá a ver si hay preguntas. Pero yo no vi preguntas hasta ahora. No, todavía no tenemos preguntas. Porque Selena Méndez de Lexington Bank, la que es la directora regional, ella incluyó su información en el chat y también le envía saludos a los panelistas. Saludos, Selena. Bueno, quería añadir también, además de los websites que mencionó Joan, tenemos otro website. Uno, por ejemplo, es export.gov slash ccg, que es donde aparecen las guías comerciales del servicio comercial. Y también tenemos un website que es trade.gov, que también es del Departamento de Comercio Federal. Y tenemos ambos para que tengan más información. Escribí los sites en el chat. Ok, perfecto. Lo escribo rapidito. Ahora vamos a pasar a discutir varias de las oficinas federales que tenemos disponibles, las diferentes ayudas. Voy a comenzar con el Minority Business Center. Tienen distintos clientes afroamericanos, asiáticos, americanos, judíos, asiáticos, hispanoamericanos, nativos americanos e isleños del Pacífico. La asistencia que producen es asistencia técnica en desarrollo comercial personalizado, acceso a capital, contratos y mercado. Tienen 35 centros de negocio y tienen 4 centros de manufactura en Baltimore, Connecticut y San Antonio. También tiene 4 centros de exportación, el cual se encuentra localizado en San Antonio, Miami, Houston y Arizona. Y obviamente el centro de federal de adquisiciones que se encuentra en Washington, D.C. Como pueden ver, el website www.nvda.gov.com. Entonces, la próxima agencia que voy a estar discutiendo es el Minority Exchange. MEP ayuda a fabricantes a través de 51 centros en cada estado, incluyendo a Puerto Rico. Tiene más de 1.400 expertos en manufactura y 386 implicaciones en servicios. Los servicios en cuidad, si tenemos fabricantes ajustadas, mejora la cara de deshacer el producto. Permiso, José, se está entrecortando. Te pediría que volvieras a leer la información de MEP. A compartirla. Seguro, ¿cómo no? Se está entrecortando. Perfecto, seguro, ¿cómo no? Pues nuevamente, el Manufacturing Extension Partnership, o MEP, es una asociación privada con centros en los 50 estados de Puerto Rico, dedicada a servir a los pequeños y medianos fabricantes. MEP ayuda a los fabricantes a través de los 51 estados, incluyendo a Puerto Rico, y tiene más de 1.400 expertos en manufactura y 385 ubicaciones en servicios. Los servicios incluyen asistencia a la fabricación ajustada y mejora de procesos de calidad, desarrollo del producto, búsqueda de nuevos clientes y mercados, ciberseguridad y búsqueda de proveedores, organización de cadenas de ministros y mucho más. Para más información pueden ir a www.nis.gov.mp.center.map, que lo pueden ver en la parte de abajo del site. La próxima agencia que voy a estar hablando es el Servicio Comercial, la cual represento aquí en Puerto Rico, yo cubro Puerto Rico las Islas Vírgenes, y básicamente el propósito de nuestra agencia es ayudar a las compañías de los 50 estados de Estados Unidos y territorios, incluyendo Alaska y Hawái, que decían incursionar en los mercados internacionales. Maneras que les podemos ayudar, hacerle contacto en otros países, buscarle potenciales socios en otros países, podemos también investigar compañías, si quieren saber más sobre la compañía, podemos hacerle citas en otros países. Debido a la situación del COVID, actualmente estamos haciendo el servicio que se llama IPA+, que es que le hacemos citas virtuales, el cual sí le podemos concretar a través de llamadas de Teams, posibles clientes. También podemos ayudarles a alguien que va a alguna reunión en otro país, por favor de comunicarse con alguno de nuestros oficiales en los Estados Unidos o con México en Puerto Rico, si desean que le coordinemos alguna reunión con nuestro personal en otros países, algo que podemos hacer también. Tenemos inteligencia de mercado y tenemos muchos recursos que podemos, obviamente, hacerlos individualizados, basados en qué etapa usted encuentra su compañía y cualquiera incursionar. Para más información, puede ir a CHOE.gov. Y la hora dejo con Mary Hernández para que continúe con las próximas agencias federales. Gracias a todos. Bueno, y ahora mi agencia, que es Small Business Administration, o SPA, por las siglas en inglés. SPA también ofrece varios tipos de asistencia a las pequeñas empresas que quieren empezar a vender o ampliar sus ventas en los mercados internacionales. En nuestra página web, por ejemplo, encontrarán herramientas que les ayudarán a exportar, elaborar su plan de exportación, o si tienen alguna pregunta general o duda, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección que se ve ahí, que es international at sba.gov. Las herramientas en sba.gov forward slash trade tools. También otro programa que es muy importante es el Programa de Expansión Comercial Estatal, o STEP, por sus siglas en inglés. Damos fondos a los estados y territorios de los Estados Unidos en forma de subvenciones. El programa de cada estado es diferente, pero el enfoque principal es ayudar a sus pequeñas empresas a expandir sus exportaciones. O si busca un impulso financiero para ingresar o ampliar su negocio de exportación, SPA también ofrece líneas de crédito rotativas o préstamos a plazo que se pueden utilizar para las actividades de desarrollo de exportación, o financiar cuentas por cobrar extranjeras o inventario de exportación, comprar maquinaria o equipo para ampliar la producción, o incluso emitir una carta de crédito en espera. Son programas de financiación muy flexibles. Próxima, por favor, Clara. Y aquí tenemos a Ex-Im Bank, que es el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos. Es la agencia oficial de los Estados Unidos de créditos a la exportación. Su misión es respaldar los empleos estadounidenses, facilitando las exportaciones de productos y servicios de origen estadounidenses. Ex-Im proporciona soluciones financieras que considerablemente reducen el riesgo de incumplimiento de pago y también ayudan a las empresas pequeñas a obtener financiamiento para apoyar sus exportaciones, sociales, particularmente a empresas con menos de 100 empleados o aquellas que tradicionalmente han estado desatendidas, como negocios de propiedad de minorías y o mujeres. Pero hacer esto, Ex-Im ofrece dos productos principales, que son las garantías de capital de trabajo y seguro de crédito a exportación. Casi el 90% de las transacciones aprobadas por Ex-Im benefician directamente a las pequeñas empresas, ayudándolas a mitigar el riesgo y otorgando acceso a capital de trabajo para que puedan exportar con confianza sus bienes y servicios a todo el mundo. Y finalmente tenemos a Census. Aquí tenemos dos excelentes herramientas creadas por el negociado del censo para los exportadores. La primera es el Global Market Finder, una herramienta interactiva que permite ver en el mapa del mundo hacia dónde se exporta la mercancía que usted interesa conocer. Al pasar el curso sobre los puntos en el mapa, podrá ver cuánto se exporta en dólares hacia ese país. Los puntos rojos indican los primeros cinco países hacia dónde se exporta la mercancía seleccionada. La segunda herramienta es USA Trade, la misma da acceso a información de exportación e importación según la clasificación, el puerto, el país y el año. La información se actualiza mensualmente, es gratuita y puede guardarse en Excel u otro programa de su preferencia. Y con eso, Clara, I'll turn it back over to you. Bueno, la habla José Hugo Jaca. Estoy viendo aquí las preguntas. No tenemos ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta que desee aprovechar, puede ser para cualquiera de los panelistas o para alguno de los panelistas. Carmen Rodríguez escribió en el chat que sería una buena práctica que estos servicios que ofrece el gobierno de los Estados Unidos y estas oportunidades se compartan con el American Job Center, que ellos tienen programas también para las empresas y ella provee, ¿verdad? Además, ella explica que hay dinero, hay fondos para este tipo de adiestramientos y me da la impresión que Carmen tiene un interés en que los adiestramientos y los servicios que estamos haciendo aquí se unan los esfuerzos junto con el American Job Center. Así que gracias, Carmen, por su comentario. Preguntas en el chat, por favor. Todas las preguntas son buenas. Comentarios. Hay una pregunta aquí clara. Es de parte de Jacqueline Franco. Dice, me gustaría saber si van a hablar acerca de la exportación de servicios como los servicios de mercado, educación y consultoría. Bueno, sí, Jacqueline, precisamente los servicios es algo que se exporta también. Puede ser servicios de contabilidad, servicios de ingeniería, consultoría. Después que la compañía esté basada en los Estados Unidos, o en mi caso en Puerto Rico o en las Islas Vírgenes, sí cualifica para la ayuda del servicio comercial. Y sí, definitivamente la exportación es algo que sí se puede exportar también. Así que la respuesta es sí. Si gusta, yo puse mi información en el chat. Me puedes enviar un correo electrónico y te puedo poner en contacto con nuestra oficina basado en el estado que te encuentres. Con mucho gusto para poder ofrecer más ayuda adicional. Jacqueline Franco también le pregunta a Joan que si puede compartir el nombre de la lista que mencionó. Joan, ¿saben de lo que está pasando? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Ok, ok. Sí, 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 sí. Yo la había ya contestado por escrito, pero para beneficio de todos los que nos están escuchando, es el Country Limitation Schedule del Exim Bank. Importante porque eso entonces le permite adquirir información sobre qué países son seguros para hacer negocios. Y yo tengo una experiencia bien curiosa, hablando del Exim Bank, que Andrea también mencionó algo, pero quiero abundar con la experiencia mía personal. Yo tuve una situación en España con unos productos que enviamos para allá, pero pasaban los meses y no recibíamos el pago. Pasaban dos, tres, cuatro, cinco meses. Y un día le mencioné a la persona, sabes, nosotros contamos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y hay una lista que clasifica, porque también clasifica a las compañías, no es solamente a los países, también clasifica a las compañías. Y pues tú recibes un rating en base de cuán bueno eres pagando. El dinero apareció el día siguiente. Es para que ustedes vean el nivel de respeto que tienen los demás países y comerciantes alrededor del mundo al gobierno de los Estados Unidos y a distintas herramientas con las que contamos en el gobierno de los Estados Unidos. José Burgos también tiene esa capacidad de poder proveerles a ustedes, por lo menos en Puerto Rico, pero en el caso de otras regiones sería su director del U.S. Commercial Service de su región. Ellos también tienen la capacidad de indicarles a ustedes si la persona que desea hacer negocios con usted es una persona que tiene un buen historial. Por eso fue que mencioné la importancia de tener un mentor en este asunto de entrar al mercado internacional, porque es complicado. Uno está trabajando con muchas personas, con muchas culturas. Uno no sabe si está entrando a hacer negocios con una persona que es segura, que va a estar en la seguridad de que tu producto va a recibir la remuneración por tu trabajo. O, por ejemplo, que hay una situación política en el país de momento y tu embarque se quede estancado por esa situación política. Ocurren tantas cosas en el mundo. Cuando pensamos que lo sabemos todo, de momento no sabemos nada de nuevo. Por eso es que es importante siempre andar de la mano de un mentor y un experto. Y por eso yo lo menciono nuevamente, no es porque el señor José Burgos esté aquí, pero realmente sin los recursos del gobierno federal no hubiéramos avanzado de la forma que hemos avanzado. Gracias, Joan. Gracias, gracias. La Polonio Valdobino pregunta, y me imagino que aquí es un poco la experiencia de cada uno de ustedes, pero pregunta qué tecnologías y sistemas recomiendan para el marketing de sus productos, para el mercadeo de sus productos. ¿Qué sistemas o tecnologías recomiendan? Bueno, en el caso personal, niño, yo trabajo mucho con social media. El social media para nosotros es bien importante, pero ¿qué medios de social media se utilizan? Eso depende del país. Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros decimos una frase que es, el Facebook es el rey, Facebook is king. Pero en otros países de Latinoamérica es Instagram. Es cuestión de ir verificando en qué países se mueve qué red social. Eso yo lo aprendí en mis viajes, ¿verdad? En mis viajes en distintos países. Pero yo por lo menos en mi caso personal, Facebook e Instagram. Con esos dos medios sociales nosotros nos movemos bastante bien. A veces uno quisiera estar en muchísimos medios sociales, pero el problema de estar en demasiados medios sociales es que uno pierde el control, porque requieren tiempo, requieren de escribir un buen copy, lo que le dicen en la prensa, el copy, que es el texto, hacer un buen arte gráfico, asegurarte que lo tienes por país y por idioma. Que muchas veces no es para mí recomendable estar en muchos medios sociales. Céntrate en uno o dos que te maximicen los resultados. En nuestro caso, Facebook e Instagram. ¿Alguien más que quieran? En mi caso, yo lo que les doy de aconsejo es primero empezar por un muy buen website, donde puedan poner toda la información que necesiten. Recuerden, pongan de dónde son, muchas veces uno dice, por en mi caso, decimos, ah, somos de San Antonio. Pero en otros países, dices, San Antonio, ¿de dónde? ¿De qué país será San Antonio? O sea, nosotros aquí pensamos que todo el mundo conoce a San Antonio y no es verdad. Entonces tenemos que poner San Antonio, Texas, de Estados Unidos. Eso lo hemos aprendido con mucho esfuerzo, ¿verdad? De que hay unos errores que hacemos que no deberíamos de haberlo hecho al principio. También poner los teléfonos, pero los teléfonos con la clave para que todo el mundo pueda hablar. No nada más los teléfonos como el de nosotros, ¿verdad? Que nada más empieza uno con dos diez. No, tenemos que poner las claves internacionales para que se puedan comunicar los correos y estar segura que los correos que ponga uno lo lean todo el tiempo. No nada más lo lean una vez al mes para ver si alguien llegó, sino que sea algo efectivo que alguien los esté monitoreando. De ahí ya, aquí, como dice Joan, depende de cada país que usen. En LinkedIn se usa también mucho y proporciona muy buenos contactos. Pero también todo basarse y tener su mentor. Es muy importante que se acerquen a alguien y que alguien los apoye y les pase si esta compañía es viable o no para que no pierdan el tiempo y no estén gastando sus energías y sus esfuerzos con algo que no va a lograrse. Eso es lo más que se debe de hacer, ¿sí? Yo quiero secundar en algo que dijo Rosy, que es bien importante. Eso del website es sumamente importante porque esa es la manera en que los nuevos clientes van a probar si usted es una compañía confiable. Desde el día uno que yo empecé a exportar y que devoción iba a ir cristalos, entonces se empezó a expandir a nivel mundial. Lo primero que me preguntaban en las ferias empresariales, en los trade shows y en los comercios donde ya llevaba mi marca es cuál es su website. Ellos ya te compran a nivel personal. Ellos te compran ya. Ellos lo que quieren verificar a través de la presencia tuya en la web es si eres un comerciante confiable. Y eso lo ven de muchas maneras. ¿Cómo está desarrollado tu website? ¿La calidad de las fotos? ¿La calidad de los productos? ¿Cómo describes? ¿Con qué detalle describes los productos? Etcétera. Si tienes ya un website y piensas que no está todavía optimizado, entiendo, José, que también el US Commercial Service tiene una herramienta para verificar los websites, ¿cierto? Es correcto. Incluso mi compañero Diego Catesco puso en el chat, para que todos puedan ver, la página link donde las compañías pueden ver más información sobre el programa. Es una manera que el servicio comercial evalúa su página web usando logaritmos diferentes y se da un reporte completo de qué fallas tiene su página web para que puedan mejorarla, para incursionar más en los mercados internacionales, que es otro servicio que sí tenemos. Como indiqué, ya está en el chat, pero si alguien desea más información, no duden en comunicarse con este servidor. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Y gráficos digitales también que ellos pueden usar para imprimir. Entonces, les podemos pasar todo ese tipo de marketing un poco crudo para que después cada distribuidor le coloque el toque que es necesario para su país. O sea, si va a ir, por ejemplo, en una farmacia va a ser muy diferente si va a ir a un centro comercial o a un boutique. Entonces, ese tipo de detalles es importante, por eso nosotros no nos enfocamos así tanto en controlar todo ese aspecto, sino sabemos que si confiamos bien en nuestros distribuidores, y eso es lo fundamental, tener un buen distribuidor que realmente es nuestro socio en ese país, ahí es donde podemos apoyarles a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Sandra Hernández también nos da las gracias y dice que fueron excelentes todas las presentaciones. Y para preguntas sobre el Exit Bank, Sandra Donzela compartió el teléfono de Elena Méndez y su correo electrónico. Amalia Almeida tiene una pregunta. ¿Cómo escoger un producto para exportar cuando no tienes aún una empresa? Eso va a depender, básicamente, puede ser el país que va a exportar, qué está pensando exportar, si la persona tiene una expertise que le interesa. Cada país tiene una demanda diferente, no son los mismos productos para cada país, no son los mismos servicios para cada país. Esa es una pregunta que no la podemos contestar nosotros específicamente porque nosotros entramos ya en la parte de darle la mano. Bueno, eso es una decisión de empresario, pero sí podemos proveerles de ambiental recursos para que evalúe el mercado y tenga una mejor idea qué oportunidades tienen. Como Joan, por ejemplo, ha visto que tiene mayores oportunidades como en países ahora como Italia y Francia, que hay mucha demanda, por ejemplo, de productos religiosos. Probablemente, como digo, cada uno de los participantes aquí tienen su mercado favorito, el cual tienen una mayor oportunidad. Y eso cambia constantemente. De parte del censo de la agencia, pues hay unas herramientas que le permiten ver más o menos cómo están los mercados en el sentido del producto que a usted le interese y a dónde se está exportando. Y perdonen que alguien iba a comentar algo. Yo solamente iba a secundar lo que dijo José porque, bueno, en el caso de nosotros, cuando a María pregunta cómo escoger un producto, nosotros seguimos nuestro corazón y seguimos un llamado de Dios que llegó a través de unas personas, ¿verdad? Que se acercaron a nosotros con una misión muy bonita, ¿verdad? Que es complicado cómo tú elegirías un producto. Yo diría que sigas tu corazón, que sigas tu, que sigas incluso hasta cosas que te interesen, que te gusten, que llamen tu atención y que te den ánimo para levantarte cada mañana y decir, yo quiero trabajar en esto porque recuerda que cuando elijas un producto o un tipo de negocio es lo que vas a estar haciendo todos los días por el resto de tu vida. Así que lo que elijas tiene que darte alegría de levantarte cada día y decir, yo quiero hacer esto. Pero desde la perspectiva técnica tengo que mencionar que los productos tienen que seguir los guidelines de productos hechos en los Estados Unidos, ¿verdad, José? Exacto, es correcto, sí. Un producto hecho en los Estados Unidos o que contengan 55%, 51% manufacturado o empacado en los Estados Unidos. Y para efectos del programa, ¿verdad?, del U.S. Commercial Service, Puerto Rico no se considera como un país extranjero, es doméstico, así que el movimiento de carga de Estados Unidos-Puerto Rico no es una exportación, ¿verdad?, para efectos de este programa y estos servicios. Apolonia nos pregunta qué software recomiendan y Shopify, Stripe o es parte de otro sistema. No sé, ¿verdad?, si hay expertos aquí en los software, pero esa es la pregunta que nos trae Apolonia. Bueno, eso sería para el mercado doméstico, ¿no?, pero yo les puedo decir que a mí me encanta Shopify. Es fácil, tiene cualquier cantidad de funciones y es una plataforma y también tiene mucho apoyo, hacen mucho apoyo a los empresarios de educación, de webinars y de consultoría también que prestan como servicios gratis. Entonces, yo creo que sí es una muy, muy buena plataforma. Jacqueline Franco nos trae una preguntita que está un poquito, ¿verdad?, completa y dice, ¿podrían, por favor, compartirnos una lista de organizaciones a las que deberían vincularse los interesados en exportar para participar en eventos de networking y encontrar oportunidades de afiliación y cómo conocer los productos demandados en el mercado exterior, que pueden ser una buena oportunidad para los negocios hispanohamericanos? Así que creo que, en resumen, ella quiere saber cómo se hace networking y cómo se puede hacer algún estudio del mercado. En la parte del networking, eso va a ser basado en dónde se encuentra la persona. Yo sé que, por ejemplo, acá en Puerto Rico, la Cámara de Comercio organiza eventos, industriales organiza eventos, el cual se puede hacer networking. Cada asociación, me imagino que en los Estados Unidos es igual, el cual puede hacer más networking. En cuestión de productos, nosotros tenemos las guías comerciales, que son los country commercial guys, que ahí dice cuáles son los mejores prospectos de productos y servicios que podrían exportar a esos mercados también. También tenemos otra herramienta, que es el Darice Tool, que podemos ver por el HA Code, dónde el producto tiene mayor demanda, dónde tendría mayores oportunidades. Otra herramienta que no me hace el website de memoria, pero tenemos dentro de Commerce, el cual podemos, con esa información, ver dónde el producto tendría mayor oportunidad para ser exportado. Y también, José, yo recomendaría que se inscriban para recibir, no sé si sería mensualmente, ¿verdad?, avisos de U.S. Commercial Service o SBA, la oficina de International Trade, para saber qué eventos o qué tipo de recursos, ¿verdad?, están disponibles. Pero pueden recibir directamente información de SBA, EXIM y también Trade, ¿verdad?, U.S. Commercial Service. Sí. En cada una de las páginas se pueden registrar para recibir información de nuestros eventos. También les sugiero, como dijo Joan ahorita, que se reúnan con el personal de servicio comercial basado en el estado en el cual usted se encuentre, porque una de las cosas que va a recibir, además de un briefing más detallado, todos los servicios que tenemos y recursos, el especialista también le va a abrir un récord en el sistema de nosotros. Una vez tengamos un récord de la compañía, va a estar recibiendo información constantemente de todos los eventos que tenemos también. Eso es realmente. Les invito a que cotejen el chat. Y si usted dice, pero ¿dónde está escribiendo esta persona? Usted mueve el cursor de su computadora hacia la parte superior y va a ver la palabra chat con una burbujita. Si tiene un punto rojo, quiere decir que hay mensajes que usted no ha visto. Y entre esos mensajes están unos recursos que ha ofrecido Diego Gattesco. Él ha ofrecido varios enlaces a páginas de Internet. Y también se encuentra el enlace para la evaluación. Le pedimos que, como le dijimos al principio, que evalúe este encuentro porque así sabemos qué necesidades hay para futuros eventos y continuar ofreciendo servicios que sean pertinentes a la comunidad hispana y al comercio de los Estados Unidos. Claro, hay otra preguntita que es de parte del señor José Uribe, de cómo exportar servicios que contactos. Eso va a vender nuevamente por el país porque le podemos ayudar a conseguir ya sea o reuniones con gobiernos. Si usted tiene algo para venderle al gobierno, si usted está buscando un partnership, le podemos buscar hasta cinco potenciales partners, o un distribuidor mayorista. O sea, que esa pregunta es bien amplia, que va a depender qué tipo de servicios estaría exportando. ¿Usted tiene un software en la aplicación? Si no, podemos coordinar unión con el ministro. ¿Qué tipo de servicios estaría ofreciendo? Y, Rosy, tenemos una preguntita para ti también que dice… Disculpen que se me voy a echar rapidito aquí. Y, Rosy, que si podías hablar un poquito de cómo utilizaste los servicios de STEP. STEP, para los que no sepan, significa Trade Expansion Program, que es uno de los fondos que ofrece Small Business Administration para las compañías exportar a mercados internacionales. Rosy, ¿es posible que compartas cómo utilizaste los recursos de STEP? Sí, claro que sí. Lo hemos utilizado para varias cosas. Lo primero lo utilizamos para ayudarnos a crear el website en varios idiomas y nos ayudó con el costo. Lo hemos utilizado para los servicios de enviar una muestra. Para nuestros productos es importante enviar muestras y nos ayudan con el costo del envío. También nos ayudan a las exposiciones, a las ferias de mercado. Y nos ayudan con el costo de participar en esas ferias. Las hemos utilizado en todas partes del mundo y las que son todas internacionales. Aquí también en Estados Unidos. Y la última preguntita que tengo también, que no la vimos ahorita, fue para los empresarios. Si pueden decir uno o dos programas o servicios del gobierno que hayan, que como ejemplo específico de cómo aprovecharon el programa y cómo les fue la experiencia usándolo. ¿Quién quiere empezar, Joan? Joan, estás en mute, disculpa. Es cierto, estoy en mute. Continuando con la información que proveyó Rosie sobre los Step Grants. En mi caso particular, los Step Grants nos sirvieron a nosotros para costear viajes internacionales para misiones comerciales, para trade shows, etc. Y hubo uno en particular que me abrió muchas, muchas puertas en el mercado europeo, que fue un grant que dio el gobierno de Puerto Rico a través de los fondos de los Step Grants. ¿Por qué? Para las personas de Puerto Rico que están viendo este webinar, los Step Grants también alimentan programas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Lo que significa que ellos proveen también ciertos programas que cuentan con los fondos Step. En uno de ellos, que fue un premio de acceso a mercados internacionales, escogieron cinco compañías que se estuvieran destacando sumamente bien en el mercado internacional y le dieron este grant. Nosotros fuimos a una de las cinco compañías elegidas y nosotros entonces elegíamos el evento comercial al que queríamos ir. Obviamente, como dijo José anteriormente, el mercado europeo nos estaba solicitando mucho los productos, así que entonces yo elegí un evento específico en la Unión Europea, específicamente en Italia, y gracias a la utilización de los Step Grants ya pudimos conseguir una distribuidora en España, pudimos expandir el alcance de nuestros productos en la Unión Europea, y de hecho regresamos ahora en febrero de 2022 al mismo evento en Italia porque aprendimos mucho. Como dijo Rosie también anteriormente, participar en un evento comercial te permite también identificar oportunidades hasta en tu empaque. Este empaque que nosotros utilizamos ahora en Devoción y Vice Cristalos no fue la primera iteración del empaque. fue un proceso de aprendizaje cuando empezamos a ver las opiniones y el feedback de la gente. Y en ese caso los Step Grants nos ayudaron a acercarnos a ese cliente. No se asusten si en la primera feria comercial la participación es un poco, vamos a decir, floja. Lo que pasa es que el cliente te está conociendo. Tienes que seguir exponiéndote, exponiéndote, exponiéndote para que te sigan viendo y sigan confiando en ti. Y entonces para esas primeras exposiciones es que los Step Grants son útiles para copiar esas primeras apariciones en el mercado internacional. Muchas gracias, Joan. Sí, yo también sí puedo agregar algo de lo que dijo Joan ahí. Cuando nosotros vamos a esta feria, que sí realmente son muy importantes, dos cosas. Cuando entras a participar en la feria, para nosotros, por ejemplo, hay dos ferias muy importantes internacionales. Una es Beauty World Dubai, que está en el Medio Oriente, y la otra es Cosmoprof Hong Kong. Entonces lo que pasa cuando te inscribes y obviamente hay un costo considerable para exhibir, no estás ahí solo con tu kiosco y tu bus, o sea, estás formando parte del pabellón de Estados Unidos. Y en muchas de estas ferias son bastante grandes, las dividen entre distintos países. Entonces Marruecos va a tener una Corea, va a tener una sección. Y nosotros formamos parte de la delegación estadounidense que se exhibe en el pabellón de Estados Unidos. Entonces tenemos básicamente parte del diseño del stand, es parte que nos incorpora de esa manera. Y es otra manera para también destacar de dónde venimos, destacar el apoyo que recibimos a través de las organizaciones gubernamentales estadounidenses. Y eso nos ayuda también a tener un perfil un poco más alto. Entonces no vas ahí solo y sin ese apoyo. Si algo sucede, hay también representantes del US Commercial Service que están ahí para atender y ayudarte. También tienen una zonita para café y otras cosas. Entonces uno siente que está en comunidad, estás como parte de una delegación. Y es mucho, mucho más fácil entrar así con un grupo que tratar de lanzarte a solas. Y la otra cosa que también diría, como dijo Joan para Puerto Rico, en Florida también nosotros tenemos ciertas cosas muy locales que son apoyadas más por el gobierno estatal y federal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos los Gold Key, los IPS Plus, hay una organización que se llama Enterprise Florida que nos apoya con el costo de eso. Entonces no nos costa, para nosotros nos podemos reembolsar a través de Enterprise Florida. Entonces cada estado, cada región va a tener algo similar posiblemente. Uno tal vez no sabe de estas cosas, pero la persona que está encargada, en nuestro caso Martina, por ejemplo, ella sabe, ella ya conoce a la representante de Enterprise Florida, nos conecta y las cosas fluyen así. Entonces es un vínculo bastante importante para conectarte y no estar tan aislado cuando estás recién lanzando una empresa en particular. Excelente, gracias. Gracias. En el renglón de exportaciones, de parte del Departamento de Comercio Federal y específicamente negociado el censo, nosotros tenemos lo que se llama el Arometer Export System, que es donde hay que hacer la declaración de exportación para todo lo que tiene un valor mayor de 2.500 dólares. Por tanto, voy a compartir mi correo electrónico a través del chat. Si usted tiene preguntas sobre el Arometer Export System o el AIS, como lo llamamos regularmente, pues siéntase la confianza de escribirme lo que es el programa en ciudad de declaración y las regulaciones en la extranjera, el Foreign Trade Regulation. Así que, no teniendo más preguntas y siendo ya las 3 con 22 minutos, les voy a dar las gracias a todos por haber participado de este gran seminario. De verdad que si pudiéramos todos aplaudir, le daríamos un gran aplauso a estas empresarias, a estos sectores públicos que están corriendo la segunda milla, que están atendiendo las necesidades de la industria. Y de verdad, gracias, gracias, gracias por conectarse. Gracias a los que comentaron a través del chat su agradecimiento y el respaldo a este tipo de eventos. Les vuelvo a recordar que lleguen la evaluación, el enlace se encuentra a través del chat. Y nada, con esto completamos el seminario de hoy de nuevo, ¿verdad? Esperamos que tengan un lindo día y que puedan participar de eventos en el futuro. Gracias, por eso termina la conferencia de hoy día. En este momento pueden desconectar sus líneas.